Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buque mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, unigran siete, navegar tantos mares Venirse al cohete, ¿qué digo? Venirse al cohete A ver, Che Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Más cuáles, cháhué los mide, mansilla los mata Mansilla los mata, que los tiro a los gringos, unigran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete, ¿qué digo? Venirse al cohete Entre las calles de un pueblo, de tierra y amor Tallan que tallan sus manos Yo tenía siempre programas de radio donde iba Allá en Suncho Corral, en los Juries primero, después en Suncho Corral Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo Pero cuando tuve, le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata Y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente el zapato de encuentro? Así que me pusieron así Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué Que es el zapato del misionero Que va en busca de la oveja perdida En busca de la verdad El zapato que pisa la realidad, no sé Para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba Donde Cristo está sentado en la ancha del Padre No sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teje tu santa armonía Que en tus rezos tú sigas creciendo Hombre del silencio Queridos amigos Una nueva edición de nuestro programa Zapato de Encuentro Ese zapato que pisa la tierra Que es realista Que palpa la realidad Como es y no como uno le puede inventar subjetivamente Sino la historia, la historia sana No la relectura No el relato Que es subversivo Sino la historia Que es real Pisar la realidad Como decía Santo Tomás Bueno, pero para subir al cielo Y como la Argentina Es en su historia Juntamente con la Iglesia Católica Juntamente con el Ejército Así fue la historia Con Rosas Con San Martín Especialmente Una sola Una unidad La espada Y la cruz Algo grandioso Realmente único Y eso se lo debemos a España Católica A la España de Isabel La Católica Que nos atrajo la cruz Como dice un poeta Horizontal De los héroes Vertical El palo vertical De los santos La espada de la verdad Que es la escritura Etcétera Bueno, hoy vamos a presentar Un programa súper especial Porque nos acercamos ya A la vuelta de obligado El día de la soberanía El tema de hoy Justamente es Hablar de la soberanía Y de Malvinas Que es un mismo juego Así lo ha titulado El autor al que hoy Vamos a entrevistar Bueno, primero que todo Este programa se transmite Por FM Creación 97.7 De La Plata Aquí en vivo Después Radio Modernita del Valle De Tucumán De Concepción del Tucumán 64.5 MHz Radio Mundial 2 AM 1290 FM 90.5 de Mendoza Los amigos de Mendoza Y bueno Y por supuesto A la noche Lo vamos a editar Para que lo vean En YouTube También No solamente en Facebook En YouTube A las 21 horas Gracias A nuestro amigo Marcelo Greco Que siempre hace El gran esfuerzo De compaginar Bueno El título de hoy es Obligado y Malvinas Es decir La batalla de Obligado y Malvinas Un mismo fuego Es decir Un mismo espíritu ¿No? Esa es la presentación Y nos va a hablar El coronel mayor Gabriel Camilli Que ya lo hemos tenido En otra ocasión Que ha sido muy claro Muy preciso Y muy ameno Brevemente Trato de resumir Su trayectoria Su currículum Del coronel mayor Gabriel Camilli Que Es oficial de estado mayor Del ejército argentino Licenciado en estrategia Y organización Del instituto De enseñanza superior Del ejército Universidad Del ejército Y ese Licenciado en relaciones públicas De la universidad argentina De la empresa Guare Magíster Magíster en política De la universidad Del norte Santo Tomás de Aquino Magíster en historia Etcétera Bueno Y muchos Títulos más Como jefe Fue jefe también Del regimiento De infantería Mecanizada Tercero General Belgrano Agregado de defensa En Alemania Suecia Y Austria Subdirector Y luego director De la escuela superior De guerra Conjunto De las fuerzas armadas Y decano De la facultad militar Además Posee Actitudes especiales Para Alcalista militar Espiador militar Etcétera Además Ha obtenido Muchos premios Y recompensas En el ámbito militar Largos de De leer Todos También Ha obtenido Premios Y recompensas En el ámbito civil Diplomas de honor Medallas Etcétera Y también Autor de libros O coautor también Por ejemplo El legado De Martín Miguel de Güemes Es un tema Que todavía Nos queda por hablar Coautor del libro Del grano Arquetipo De la patria Y coautor del libro De la naturaleza Geopolítica argentina Y las opciones Geoestratégicas Etcétera Hay muchas cosas más Ha escrito Diferentes artículos Sobre temas profesionales En la revista Rumbo Gloria Reflejos Infantería Etcétera Actualmente Es columnista Y ha leído Algunos artículos Del periódico Argentino La prensa Es un periódico Realmente Muy bueno Para leer Es docente Consultor Y director Del instituto Eleva Ahora sí Antes de comenzar Presento También A quien me acompaña ¿No? Lidia Tritendeveroch ¿Cómo le va Lidia? Ahora sí Buenos días A todos Nosotros Vamos a ver ¿Cómo le va Lidia? Bueno Lidia también Ella ha estudiado letras Además de ser una gran profesora Bueno Ahora ella Tiene su sabiduría En estas cosas Cuando hablamos Del marco infierno El otro día Y como todo es Una unidad Ahora vamos a hablar De Malvinas Y del obligado Porque sigue La misma línea De España La misma línea De San Martín La misma línea De Rosas Etcétera Etcétera Y nuestros caudillos Así es Así es ¿No es cierto? Lidia Los que salvaron la patria Claro La patria de siempre La patria profunda Se puede decir ¿No? Sí señor Miren Este libro de Galvez Juan Manuel de Galvez Entre otros libros Que habla de Rosas Dice así Frase cortita Vamos a asistir A uno de los más bellos Viriles Y heroicos Hechos de nuestra historia Es decir Obligado Y por supuesto Agregamos Madre Vida Creo que no hay mucho más Que decir Y solamente dejarle La palabra Ahora sí Al coronel Camili Gabriel Camili Bienvenido al coronel Muchas gracias padre Muchas gracias Lidia Por la invitación Acá estamos Nuevamente Acompañando Esta Brillante tarea Que usted hace De Difundir la verdad De difundir El pensamiento nacional Que tanta falta Nos hace Así que bueno Siempre que nos convoquen Estaremos presentes Para esta patria Porque Esta es la manera De hacerlo Difundiendo Sembrando Caminando Plantando el pie Como el infante Y como el zapato Del misionero Como dice El 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 símbolo De la De la audición Bueno En el día de hoy Nos convoca Estamos cercanos Al día 20 de noviembre El día De la soberanía nacional Que se celebra En conmemoración De la llamada Batalla De la vuelta De obligado O el combate De la vuelta De obligado Librada Por las fuerzas Argentinas El 20 de noviembre De 1845 Entonces en honor A este 20 de noviembre Tan importante De 1845 La república argentina La república argentina Rescata Como día De la soberanía Nacional Al 20 de noviembre No es simplemente Un feriado largo No es simplemente Para ir a Al shopping O a O de picnic Sino que debemos Recordar Y los días Como los días De los santos Como la iglesia pone De testigo A los santos Para que los tengamos Como ejemplo La patria pone de testigo A los héroes Para que los tengamos Como ejemplo Como muy bien Usted decía hoy Con esa Perfecta unión De lo vertical El eje vertical Orientado a Dios Y el eje horizontal Orientado A los hombres Entonces Hoy La patria Que es Después de Dios El bien supremo Al que debemos Servir Siempre orientado Al creador Nos pone Para recordar El 20 de noviembre Entonces no puede De pasar desapercibido Tiene que La gente entender Festejar Por supuesto Es un día de júbilo Pero por qué Entonces esto es lo que Vamos a tratar de decir hoy El 20 de noviembre De 1845 En ese momento La confederación argentina Se encontraba representada En sus Relaciones internacionales Toda la confederación Había Cedido Cedido La representación Internacional Y un poco La defensa Nacional Al gobernador De la provincia De Buenos Aires El brigadier general Don Juan Manuel de Rosas Ese es el El marco histórico En el que estamos Quien era El gobernador Y Los gobernadores Mantenían La federación Federalmente Esta conmemoración Es bueno recordar Que fue propuesta Durante muchos años Fue solicitada Y pedida Junto a la repatriación De los restos De Juan Manuel de Rosas Por el historiador José María Rosa En 1974 Ya desde 1974 Se venía pidiendo Esta conmemoración Podemos compartir La pantalla La exposición Bueno Cómo no Ahí va Ya se venía pidiendo Esta conmemoración Pero José María Rosa En el 74 Lo solicita A posteriori Es aprobada Por el Congreso Nacional El 3 de noviembre De 2010 En el año Del bicentenario De la Argentina Fue promovida A feriado nacional Entonces La fecha Recuerda Recuerda Esta gesta heroica De los soldados De la Confederación Argentina Liderada Repito Por Juan Manuel de Rosas Quienes En inferioridad De condiciones Resistieron La invasión Del ejército Anglo-francés Que pretendía Colonizar Nuestro territorio Ahora vamos a contar Un poco De qué se trató Este acontecimiento Tan importante Contra Las dos potencias Más grandes del mundo En ese entonces Estamos hablando De 1845 Inglaterra y Francia No tenían Parangón Todavía no existía Con el poder Que tiene hoy Los Estados Unidos Ni ninguna otra Nación Este acontecimiento Sirvió para ratificar Y garantizar Nuestra soberanía Nacional Porque Después de Casi Cinco años O diez La Argentina Termina De obtener Una victoria Al conseguir Un tratado de paz Entre la Argentina Francia Y Gran Bretaña Que Hace Que este momento De la historia Quede grabado Como un símbolo De la independencia La libertad Y la unidad nacional Porque Todas las provincias Contribuyeron Al esfuerzo Bélico Que En ese momento Necesitaba La República La Confederación Perdón Es importante Destacar Que a la cabeza ¿Sí? De esas Fuerzas Patriotas Se encontraba El general Lucio Norberto Mancilla El padre Del conocido Escritor Lucio B. Mancilla Aquel 20 de noviembre Imaginemos Cuando las escuadras Invasoras Y las naciones Más poderosas del mundo En aquel momento Entraron por el río Paraná Hubo criollos A cuyo mando Estaba Este brillante General de la patria No tan reconocido Que estableció Que estableció en las orillas Del Paraná Argentina Y estaban Estos lanchones Simbólicamente Unidos por cadenas Esas cadenas Eran un símbolo Un símbolo De la realidad Más profunda Un signo Que estaba diciendo Acá vamos a defender La integridad De la patria Acá vamos a defender La virginidad De la patria De acá No se pasa Esto es nuestro Es un terreno Nuestro Es una tierra Nuestra Y ustedes no pueden pasar Y heroicamente Durante 12 horas Se batieron En inferioridad De condiciones Las tropas Argentinas Soportando Los cañones De largo alcance Y el impulso Del ataque De las cuadras Extranjeras Y en definitiva Pudieron pasar Rompieron Esas cadenas Pero lo importante De lo simbólico Lo simbólico De esas cadenas Que intentaron Impedir Ese avasallamiento De nuestra Soberanía Pero esto No es más Que el símbolo Constante Y permanente De la búsqueda Del colonialismo Que trata De implantar Hace más De 200 años La Gran Bretaña Sobre Las tierras Argentinas Porque ese no fue El primer intento Recordemos Que hubo Otros intentos Como estoy tratando De mostrar En esa diapositiva Anterior a los dos De la diapositiva Tenemos que recordar Que en 1763 Ya la colonia británica Atacó El río de la plata Y fue bien defendida Por el ilustre Don Pedro De Ceballos En 1763 Cuando todavía Éramos parte Del virreinato Del Perú Ni siquiera Estaba creado El virreinato Del río de la plata Como todos sabemos Volvieron a intentarlo En 1806 Y en 1807 Donde sufrieron Una amplia derrota Y los testimonios De esta derrota Hoy se encuentran Materializados Y todos los Ciudadanos Lo pueden visitar En la iglesia De Santo Domingo De la ciudad De Buenos Aires Donde están Las banderas Que Obtuvimos De esa Derrota Que sufrieron Los ingleses En 1806 Y en 1807 No contentos Con esto En su Afán Colonialista Después de Obligado Después de En 1806 Volvieron Como ustedes saben En 1833 Y Usurparon Las Islas Malvinas Que estaban En posesión De la Confederación Argentina Ya vamos a hablar Después de esto En 1845 A 1850 Volvieron otra vez A la carga Para Forzar La libre navegación De nuestros ríos Interiores Y en 1982 Nuevamente Volvieron A la carga Para no Permitir Que la Argentina Recupere Su Correspondiente Soberanía Sobre las Islas Malvinas Así que esta es la historia Del colonialismo El colonialismo Hoy Recordado En la vuelta Obligado Obligado Es parte De un combate Por eso lo quiero hacer Inclusivo De todo ese combate General De toda esa guerra Pero es el primer combate De una guerra Que duró muchos años Y concluyó Un lustro después Casi Obligado Para que todos sepan Es por lo pronto Es parte De lo que se llamó La batalla Del Paraná Que ahora vamos a ver Que tuvo otros combates La gente Solo recuerda Obligado Pero hubo mucho más Que a su vez Fue parte De una campaña mayor Que fue la campaña Del Plata De la cuenca Del Plata Que se integran En una guerra Que se llamó La guerra Por el colonialismo Como les vengo diciendo Que aún no ha concluido Y que tiene A una Parte De la Argentina Aún cercenada Entonces Esto hay que tomarlo En ese contexto Y en ese marco Por eso llamábamos Obligado y Malvinas Un mismo fuego Una misma pasión La batalla De la cuenca Del Plata Le digo Porque comprendió Combates Que se dieron En el Uruguay En el Paraguay Y en la Argentina En el Uruguay Se libraba Una lucha Entre el gobierno Del Cerrito Comandada por El excelentísimo General Del Río de la Plata Manuel Oribe Formando parte Del Partido De los Blancos Y aliado Del gobernador De la provincia De Buenos Aires Juan Pandora de Rosas Y por otro lado Se encontraban Los riveristas Del general Rivera Aliados Y socios Extranjeros De los colonialistas Y los extranjeros En Montevideo Y de los unitarios Argentinos Esta era la alianza Que se Que se enfrentaba En esos momentos En la patria Los extranjerizantes Los unitarios Los rivadavianos Los morenistas Contra Los caudillos federales Contra Oribe Entonces era una alianza Que se jugaba El destino De la cuenca Del Plata Los federales En ese entonces Pusieron sitio Naval A Montevideo Gobernada Por Los Riveristas Con una pequeña Escuadra De cinco buques Mandada también Por el gran Almirante Irlandés Al servicio De la República Argentina Para la independencia Y para el general Don Juan Manuel de Rosas Me refiero Al máximo Marino Que reconoce La República Que es el Almirante Guillermo Brown Inspiración De toda Nuestra Marina Nacional Y Argentina Ante la posibilidad De la caída De esa Nueva Troya A la cual llamaron En Montevideo Sitiada Por las fuerzas Federales Nueva Troya Le puso Un escritor Francés En una novela Que escribió Allá por 1850 Alejandro Dumas Por supuesto Alejandro Dumas Del lado De los franceses Pero la llamó La Nueva Troya Interesante Porque Dumas Una gran pluma Se hizo eco De esta guerra O sea que no fue Una guerrita Una cosa así Nomás Que pasamos por alto Se lo destaco Porque En el libro La Nueva Troya Quiere mencionar A Montevideo Ante este hecho Francia E Inglaterra Movilizaron Sus fuerzas Para ayudar A los unitarios Y a los Riveristas Consiguieron Alianzas Como siempre Lo hacen Estas potencias Extranjeras En algunas Personas A los cuales Solemos llamar Cipayos ¿Sí? Alianzas En Corrientes Y en el Paraguay Y sobre todo Esta alianza Logró Sostener Y mandar Una Gran escuadra Al Río de la Plata En efecto La batalla De la Cuenca Llevaron 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 Sus armas A Argelia Llevaron Sus armas A Veracruz En México Ocuparon México México Tuvo que Independizarse De los Franceses Y los Ingleses Llevaron Sus armas A China A China A Irlanda Y tuvieron Grandes Conquistas Coloniales En el mundo O sea que El Río de la Plata Y el Atlántico Sur Era uno más De los objetivos De estos Estas naciones Poderosas Que pretendían Implantar El colonialismo Como Aún hoy Quedan algunas Rémoras De este Colonialismo Esto es la verdad Absoluta La política Exterior De Gran Bretaña Inglaterra Y Francia En esos años Entonces Los ingleses En ese marco De expansión Y los franceses Vuelven a poner Como en 1763 Como en 1806 Como en 1807 Y como en 1833 Vuelven a poner Sus ojos En el Río De la Plata Entonces acá Esto Es lo que quiero Que les quede Como concepto La Vuelta de Obligado Es solo Un combate En el marco De una batalla Que duró años Porque A veces Se estudia Un poco Descolgado El ambiente Geográfico Es ese Que tenemos ahí Se ve un poco Chiquito Pero la Vuelta de Obligado Está ubicada A donde está La flecha En este lugar Ahí está La Vuelta de Obligado Y ellos pretendían La libre navegación De los ríos Para Poder Llegar Hasta el Paraguay Hasta Brasil El Uruguay Etcé El principal Belicista Fue el primer Ministro Británico Francés Adolphe Thier De ahí Que el gran Historiador Americano Don Carlos Pereira Titulara su libro Rosa Citier Que es un libro Para poder Estudiar bien Esto Donde ubicó Correctamente La batalla De la Vuelta de Obligado En un contexto Bélico mayor Esto no es Descolgado Como dije antes Pero a veces Como solo miramos La parte Perdemos dimensión Del todo Entonces no tenemos En claro La magnitud De esta empresa Y de esta obra Que le cupo A Lucio Mancilla Y al general Don Juan Manuel de Rosas Y otros Y otros criollos De esa época Resistir A esta embestida Se lo estudia Parcialmente Como la Vuelta de Obligado Pero como verán ahora Esto es mucho mayor Y con esto Al minimizar el impacto Al minimizarlo A ser chiquitito Solo la Vuelta de Obligado Le estamos haciendo El juego al enemigo Porque se desdibuja El heroísmo Y la justicia De la causa Queda como anecdótico Que rompieron Unas cadenas Y eso es todo Eso es parte Del todo Como también Quieren hacer Con Malvinas Desdibujando La realidad Mintiendo Que los chicos De la guerra Que fue tomada Por un borracho Etcétera Etcétera Desdibujando La realidad Y con estas cosas Produciendo un relato Se desdibuja La verdad Y pierde Entidad El verdadero sentido De la lucha Eso es lo que quiere hacer El enemigo Entonces no debemos Hacerle ese juego Al enemigo La Vuelta de Obligado Es parte De una guerra Que duró Diez años Y parte Del colonialismo Constante Que Gran Bretaña Ejerce Sobre la Argentina Hasta el día de la fecha En esa magnitud Y en ese sentido Hay que tener en cuenta La importancia De esta guerra La guerra Del Paraná Incluyó La Vuelta de Obligado Tonelero San Lorenzo Quebracho Angostura Del Quebracho Victoria Sobre las fuerzas Unitarias Que estaban En 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 algunos lugares De corrientes Las victorias Y las campañas Navales De Brown O sea Fue mucho más amplia Es como si yo le dijera Que estudiamos La campaña De San Martín Y terminamos solo En Chacabuco Después vino Maipú Vino Cancha Rayada Vino Lima Entonces esto es integral La guerra del Paraná Hay Como decía yo Siempre Personas Que Desde el lado Argentino Son complacientes Con el invasor O son complacientes Con el enemigo Acá Tengo que recordar Una frase De Sarmiento En su Facundo Donde dice La Europa Que ha estado Diez años Alejándose Del contacto Con la República Argentina Se ve llamada Hoy Por el Brasil Para que lo proteja Contra El malestar Que le hace sufrir La proximidad De Rosas No acudirá Este llamado Acudirá Más tarde No haya miedo Acudirá Cuando la República Misma Salga Del aturdimiento En el que Le han dejado Los billares De asesinos Que le han Enventado Porque los asesinatos No constituyen Un Estado Bueno Acá está Literalmente Sarmiento Pidiendo La intervención Europea Pide claramente La intervención Europea Lo pueden encontrar En el libro El Facundo Y sigue No quiere Rosas Que naveguen Los ríos Pues bien El Paraguay Toma las armas Para que se le permita Bueno Así sigue Toda la frase De Sarmiento Que realmente Llama Y convoca A las potencias Que vengan A invadir A su país ¿Qué pasa Con esto? La navegación De los ríos En ese momento Los ríos interiores Son soberanos ¿Por qué París O Francia No habilita La liberación De los ríos La navegación Del SENA En forma libremente? Vaya un barco argentino A querer navegar Por el SENA A ver si lo dejan Gratuitamente O vaya a querer Navegar por el TAMESIS Sin pagar impuestos Entonces ellos Querían medir Con una vara distinta A la vara Que nos aplicaban A nosotros Entonces sí Nosotros teníamos Que pagar Los tributos Y no Ellos En nuestros ríos Hubo Una cantidad De misiones Diplomáticas Que se establecieron A partir de 1845 Lo que se llamó Los llamados Interventores Esgrimían Dos cuestiones Los interventores Que eran los que Venían a intervenir La primera La defensa De Montevideo Atacado por La escuadra extranjera Ellos llamaban Extranjera Al almirante Brown Y la segunda El libre tránsito De los ríos Sobre todo El Paraná Para poder Comerciar Con sus aliados Corrientes En ese momento Estaba el general Paz y el general Madariaga Y el Paraguay Sin respetar Los derechos Aduaneros Que le correspondían A la confederación Por supuesto La doctrina Esta De la libertad De los ríos Interiores De un país No se aplicaba Como le dije antes Ni al Sena Ni al Támesis Que se asimila Al régimen De Altamar Fue inventada Por otro argentino También con Mucho amor Por el extranjero Que era Juan Bautista Alverde En los diarios De Montevideo Pedía Y exultaba Por la libertad De navegación De nuestros ríos Con esta doble vara A ustedes le cobro A los otros no ¿Se entiende Lo que quiero decir? Bueno Finalmente Se produce este hecho Estos eran Los pretextos públicos Que pensaban Que podrían secesionar Hubo intentos De secesión Estos liberales Y unitarios Querían secesionar La Patagonia Argentina La Mesopotamia Argentina Perdón Tuve un Un Lapsus Digamos No la Patagonia La Mesopotamia Argentina Anexando al Paraguay Y eventualmente Al Uruguay Formando una nueva nación En esto había Intervenido firmemente Otro criollo Al que hay que recordar Vendido al bando enemigo Que es Florencio Varela Y de esta manera Recordamos Como antes Como ayer Y como hoy Siempre el enemigo Tiene sus aliados A su servicio Y hoy pasa Exactamente lo mismo Algunos que le quieren Entregar por vacuna A las Islas Malvinas A los ingleses Otros que quieren Hacer intervenir La voluntad De los Kelpers Digamos Toda gente Que es O casualidad Sirve al mismo amo No a los intereses nacionales Como en aquel entonces Como en 1806 Como en 1845 Como en 1833 Hoy Tenemos lo mismo Con distinto nombre Y de distinto color Pero esto No hay que olvidarlo Y hay que decirlo claramente Las fuerzas de obligado Ahí tenemos la figura Señera De Lucio Mancilla Y de Juan Manuel de Rosas Y de otros Héroes Que estoy mencionando En la placa Con las baterías A cargo Del teniente de Marina De Ordo Brown El ayudante mayor De Marina Al Sogaray El famoso Y herido en combate En esta En esta batalla El teniente coronel Juan Bautista Torne Llamado El sordo de obligado Porque a raíz De los cañonazos Que recibió Perdió la audición De su oído El Bergantín Republicano Que fue El que le hizo frente A la flota A un pequeño Bergantín 24 lanchones 200 artilleros 2.000 hombres 2.000 hombres De infantería En los regimientos De patricios Vecinos y mujeres De San Nicolás San Antonio Dareco Salto Rojas San Pedro Ramallo Paradero Aborígenes amigos Que le hacían La guerra De zapa Y la guerra De guerrillas A los Anglo-franceses Apenas llegaban A tocar algo Del suelo Nunca pudieron desembarcar Porque cuando desembarcaban Recibían Unas emboscadas Terribles Las fuerzas Anglo-francesas Estaban Armadas Con 11 buques De guerra Y 90 buques Mercantes Fíjense lo que le estoy diciendo 101 cañones Y 800 Infantes de marina Venían a enfrentarse A las fuerzas Criollas Ahí tienen El calibre Y la cantidad De piezas Que se utilizaron En esa batalla 101 cañones Contra 30 Cañones Argentinos Ahí tienen El calibre De las piezas Y la Para que tengan Una magnitud De la diferencia De este combate Se planteó Una estrategia Aunque sea simbólica De hacerle frente Al enemigo De hacerle frente Al enemigo Y rechazarlo En las costas Si fuera necesario Es importante Recordar esta batalla Porque en la Argentina De hoy Hay algunos Pusilánimes Que dicen Enseñar historia Que quieren Mimetizar Los hechos De la patria grande Nos hablan todavía De la derrota De obligado Es cierto Fue una derrota Pero hay derrota Con honor Derrota parcial Porque el enemigo No pudo dominar Más allá Del río Porque al desembarcar En el terreno Recibía la metralla Y la infantería Y la caballería Criolla Criolla Que los diezmaban Si bien la flota Pudo navegar Unos años Sus tropas No podían pisar El terreno Argentino Como lo hizo En su momento Belgrano Al hacerle El éxodo Jugeño A las fuerzas Invasoras Entonces Esta es una Constante Hay derrotas Que son dignas De ser peleadas Como la de Malvinas Nosotros teníamos Que pelear Esa batalla Y hay golpes Duros Que recibió El enemigo Como el combate Del tonelero En el quebracho También Y las arengas Las acciones De honor De gloria De nuestra patria Son dignas De estudiar Como bien Lo citan En muchos libros Ibarguren Irasusta Galvez José María Rosa Fíjense Como Lucio N. Mancilla Lucio Norberto Mancilla Arengaba Sus tropas Vedlo Camaradas Así los tenéis Considerad El tamaño Del insulto Que vienen Haciendo A la soberanía De nuestra patria Al navegar Las aguas De un río Que pasa Por el territorio De nuestra república Sin más título Que la fuerza Porque son poderosos Pero se engañan Esos miserables Aquí no lo serán No es verdad Camaradas Vamos a probarlo Suena el cañón Ya no hay paz En la Francia Ni con Inglaterra Muera nuestros enemigos Trémol en el río Paraná Y en sus costas El pabellón azul y blanco Y muramos Todos Antes que verlo Bajar donde flamea Impresionante El general Lucio Mancilla En su arenga A las tropas Y así murieron Y así dieron su sangre Estos héroes de obligado ¿Qué decía El periódico El Nacional De Montevideo En esos momentos? Han visto Los ingleses Los marinos Ingleses Y franceses Desaparecer Por el fuego De sus cañones Casi la dotación Completa De una batería Apareciendo Por el aire Envueltos Entre el polvo El humo Y los cascos De la metralla Cuerpos divididos En pedazos Nosotros Los argentinos Y apenas disipada Aquella nube Han visto martear a la batería Sobre los cadáveres De su compañero A los débiles restos Que se salvaron Procedidos Precedidos De su oficial Que le mandaba Ante del estrago Repetir nuevamente La metralla Igual que la escena Fue repetida Fue repetida Varias veces Esto lo relataba El periódico El nacional De Montevideo Todo esto Está escrito Lo pueden consultar Lo pueden buscar Bueno Hay muchos testimonios La batalla O el combate De la vuelta obligado Se inicia A las 8.30 Y termina Alrededor de las 20 12 horas De combate Las fuerzas Nacionarias El periódico Montevideo Pierden muchas bajas ¿Quiénes son las bajas? Entre 400 y 650 Muertos Y heridos Y los aliados Unitarios Ingleses Y franceses 568 bajas Con 6 buques Averiados Si a alguno Le interesa Hay dos piezas Históricas En el Museo Del Ejército Argentino En Ciudadela Para visitarlos Son dos piezas De la batalla De la vuelta obligado Que pertenecían A la batería Independencia De la batería Restauración Restaurador Rosas Estas piezas Están en el Museo Histórico Del Ejército Argentino Y también Hace poco tiempo Se encontró En el río Los restos Del Bergantín El Republicano El que le hacía frente A los A los anglo-franceses Un testimonio Del combate Ahí está En cercanía De la vuelta obligado Han rescatado Parte del buque El Republicano Bueno En todo esto Es muy importante Destacar La visión Del Libertador General San Martín Que en esos momentos Ofrece su espada Ya viejo El hombre Ofrece su espada Al Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas Y le da testimonio De esto Fíjense lo que dice San Martín En 1846 Durante esta Durante Del desarrollo De este conflicto Leo textualmente A San Martín En carta A Tomás Guido Su amigo Ya sabía La acción De obligado Que iniquidad De todos modos Los interventores Habrán visto Este chatillon Que los argentinos No son empanadas Que se comen Sin más Que abrir la boca Famosa frase De San Martín A un tal proceder No nos queda Otro partido Que el de no mirar El porvenir Y cumplir con el deber De hombres libres Sea cual fuere La suerte Que nos depare El destino Que en la íntima Guerra Y para que quede un testimonio Real Que no quepan dudas El sable Que me ha acompañado En toda la guerra De la independencia Qué honor Qué honor Los militares Los militares Sabemos lo que significa Nuestro sable Para nosotros Le será entregado Al general De la república Argentina Don Juan Manuel De Rosas Como prueba De la satisfacción Que como argentino He tenido Al ver la firmeza Con que ha tenido Para defender La república Contra las injustas Pretensiones De los invasores Extranjeros Testamento Del general San Martín Donde Deja Una de las cosas Más preciadas Que puede tener Un soldado Su sable Que lo acompañó En tantas campañas Libertadoras Al general Don Juan Manuel De Rosas Si esto no es prueba La prueba Donde está Diríamos Esto es Contundente Entonces También acá Viene la campaña Y la leyenda negra Desde Desdibujar a San Martín Para desdibujar a Rosas Es toda Una Operación Planificada Entonces Queremos señalar Que no seríamos Justos Con la verdad histórica Si no reivindicáramos Al conductor De esta gesta Que es El brigadier general Don Juan Manuel De Rosas Cuando hoy Algunos Lo atacan Y justamente En este sentido La personalidad Del brigadier de Rosas Es Juan Manuel De Rosas Se agiganta Y lo que antes Ha sido Imposible Imposible De palpitar En un pueblo Él ha Transmitido Insuflado Este espíritu Que ha sido rescatado Por los verdaderos Historiadores De la patria Como Adolfo Saldías Galvez Irasusta Carlos Ibargure Ernesto Palacio Vicente Sierra Evidentemente Hoy hay certeza Cívica De que esto es así Solo algunos Pequeños Y pusilánimes Si Payos Se oponen A esta gesta Por eso Subrayo Que el 20 De noviembre Es el día De la soberanía Nacional Y es también Una ocasión Dorada Para rendir Homenaje Y aprender Del ejemplo Patrio De este gran Argentino Que fue Juan Manuel De Rosas Testimoniado Y testificado Y certificado Con sangre Y con fuego Por el Libertador De la patria El capitán General Don Juan De San Martín Don José De San Martín Era un enfrentamiento Desigual Evidentemente Este era Un enfrentamiento Desigual Como lo dijimos Y Se sucedió En distintos Otros combates En la angostura Del Quebracho Ahí está La angostura Del Quebracho Donde Hace poco tiempo Se hizo una formación Este es el río La angostura Del Quebracho Y Esto se fue Ante la Ante la contundencia Y la Fuerza Con que Rosas Defendió Los intereses De la confederación Los franceses Y los ingleses Empezaron a mandar Misiones diplomáticas Para tratar De arreglar El asunto Y si Juan Manuel De Rosas Le dice Primero se reducirá El país A escombros gloriosos Que consentir Tanta Humillación E ignominia Como la que Pretenden imponernos Los ministros De Inglaterra Y de Francia Una vez comprometido En esta lucha Francia Tendrá A honor De no Retrogradar Y no hay Poder humano Capaz De calcular Su duración O sea Ya se dieron Cuenta En el 49 Que Rosas No iba a ceder Claro Bueno Manda Distintas Misiones diplomáticas Que son estas Que están acá En distintos Momentos Y En las Misiones diplomáticas Es muy importante También La acción De propaganda Y campaña A favor De la Argentina Que hace San Martín Desde Francia Para ayudar A Rosas Y Distintos personajes Que Intervienen En esta negociación La prensa Toma Este combate Y es Testimoniada En distintos Periódicos Del mundo Todo esto Que sucede En la Argentina Hasta que Finalmente Se firma El primer tratado Recién En 1848 Cuando los Franceses Y los Ingleses Primero Se dan cuenta Que no era posible Obtener la victoria Entonces Llega a fines Del 48 El Southern El agregado Diplomático De Gran Bretaña Se firma El 24 De noviembre Del 49 Casi un año Se tarda En las negociaciones Y se logra Lo siguiente Rosa logra Lo siguiente La devolución De la escuadra Y todo lo tomado Que nos devuelvan Todo lo que nos habían robado Ordena un desagravio A la bandera argentina O sea Hubo Cañonazos En desagravio A A la bandera argentina Por parte De la flota extranjera Que es la manera De desagraviar El pabellón De otra nación El retiro Inmediato De las fuerzas Argentinas De la banda oriental Y el desarme De las legiones Extranjeras El reconocimiento De la soberanía De la confederación Argentina En los ríos Interiores O sea Que lo que se buscaba Como objetivo político Se consiguió El reconocimiento De nuestra soberanía En los ríos Interiores Y el 26 De febrero De 1850 Se cumple El acto De desagravio Frente a las costas Del río de la plata Este fue el primero Los franceses Duraron un poco más Seguían tozudos Y cabezones Y se firma El 31 de agosto En el 51 Con términos similares Al de Arana Saunter La victoria completa De la confederación Argentina En el tratado Arana-Lepredu Que queda Materializado En el desagravio Mismo Que el brigadier General Juan Manuel de Rosas Le pide A Los franceses Rosas Y la República Argentina Son dos entidades Que se suponen Mutuamente Decía En ese momento Alberti Y tenía razón Él es lo que es Por ser argentino Su elevación Supone La de un país Su temple El temple De su voluntad La firmeza De su genio Y la energía De su inteligencia No son rasgos suyos Sino del pueblo Que él refleja En su persona Esto es el pueblo Argentino Bien visto Por Juan Bautista Alberdi En esta oportunidad Este enfrentamiento Como sabemos Era un enfrentamiento Desigual Pero era un enfrentamiento En el cual Por nuestra parte Había un gran amor A la patria Y había coraje Y esos criollos Que estaban decididos A jugarse enteros Como lo leímos recién A Mancilla Para defender lo nuestro Y así lo hicieron Algo que en nuestra historia Se da Permanentemente Y también ha sucedido En nuestras Islas Malvinas De alguna manera Podemos comparar Ese enfrentamiento Desigual A aquel De nuestros héroes De Malvinas Recientemente Aquellos pilotos Que con sus aviones Contra todos los cálculos Técnicos Y contra todas Las posibilidades Humanas Se lanzaban Heroicamente Sobre las fragatas Inglesas Pero no con un espíritu Suicida Sino precisamente Con espíritu De héroes Con espíritu De argentinos Como los de obligado Como los de vuelta De quebracho Con espíritu De aquellos Que aman a la patria Que aman a la patria Por encima de su vida Y cumplen Con el precepto Que nos recordara El padre Castellani Amar a la patria Es el amor primero Y es el postrero amor Después de Dios Y si es crucificado Y verdadero Ya es un solo amor Ya no son dos Ni un solo ápice Han corrido Estos soldados Y también Como nuestros pilotos Aquellos soldados Del ejército argentino Esos a quienes llaman El hostico de la guerra Y aquellos marinos De la armada argentina Que en la turba malvinera Con una relación De poder de combate inferior Mostraron arrojo Y heroísmo Y resistieron 74 días Los cañonazos Y las bayonetas Del enemigo invasor Es bueno recordarlo Porque de bien nacido Ser agradecido Es bueno recordar Ese heroísmo Que hace apenas 40 años Los argentinos Volvieron a mostrar Volvieron a Mostrar lo que decía San Martín Los argentinos No son una empanada Que se comen Con abrir la boca Suficientemente Es bueno recordar Ese heroísmo Esa entrega generosa Esa entrega de la vida Que es lo máximo Que uno tiene Es bueno recordarlo hoy Porque ese heroísmo Algunos cipayos Quieren olvidarlo Tal cual Cuando ese heroísmo Quieren enterrarlo No, de eso no nos acordemos Cuando aquellos Que dieron la vida Por la patria Quieren dejarlos En el entierro En el pasado En el olvido Cuando para esas gestas Grandes solamente Existe el silencio El desprecio O peor En alguno La burla Nosotros le decimos No No lo vamos a olvidar Nosotros Con este testimonio Con esto que está Haciendo usted padre Con lo que hacemos Desde el EVAN No lo vamos a olvidar Lo vamos a gritar En todos lados No permitiremos Que los olviden Ni a los de Obligado Ni a los de Malvinas Estamos con esta empresa Y esta tarea Tan importante Rescatando el pensamiento nacional En el actual contexto De terribles presiones globalistas Como vive el mundo Que buscan disolver Las identidades nacionales Las verdades filosóficas Y las verdades reveladas De nuestra identidad Para confundir Y esquilmar a los pueblos Para eso Para que esto suceda Junto a un grupo de patriotas Hemos creado Una fundación Que se llama Instituto del EVAN Estudio y legado En valores nacionales Para ser el lugar Donde el pensamiento nacional De nítida autoafirmación De los valores espirituales Y los intereses argentinos Y claramente enemistado Con las fuerzas Y ideologías globalistas Pueda desenvolverse Con libertad Pasión De ser argentino Podamos en este ámbito Decir estas cosas Como lo hacemos Ahora delante de estas cámaras Porque creemos Y estamos convencidos Que debemos contribuir A la restauración Intelectual y académica Del pensamiento nacional Y por qué no espiritual El pensamiento nacional Que defiende el suelo El subsuelo El mar El espacio aéreo De la patria Pero también Defiende al pueblo Que lo habita Defiende a los argentinos A la cultura Y a la fe Que lo enaltece Y lo dignifica La fe Que heredamos De nuestros padres Por ello Reivindicamos A los grandes pensadores Nacionales Como los hemos nombrado recién Centrados en el concepto De la soberanía Y la libertad De la cultura Defendemos Defendemos La soberanía nacional La integridad territorial La proyección marítima Y los intereses materiales Y espirituales De la patria Nuestra identificación Con el pensamiento nacional Es nuestra decisión De luchar Por los intereses Del país Que están a la vista El 20 de noviembre Estimados amigos Representa Soberanía Y dignidad Ese día festivo Repitamos una vez más La soberanía De la patria Es el derecho Que tiene un pueblo Sobre la tierra El derecho Que tiene su pueblo Sobre la historia El derecho Que tiene el pueblo Sobre sus instituciones El derecho Que tiene el pueblo Sobre su dominio Sobre su fe Esa soberanía De la patria Es por la cual Tenemos que trabajar Y luchar Y para eso estamos Y también Tenemos que rezarle A Dios Y a la Santísima Virgen Porque un pueblo Necesita de una tierra Para vivir Para respirar Para crecer Para desarrollarse Y para cumplir La misión Que Dios nos ha dado En la historia Repitamos Y cerremos Con la frase De San Martín ¿Será lo que deba ser O no será nada? La frase De San Martín Nos exige Y nos obliga A hacer lo que tenemos Que ser Como nación ¿Serás lo que deba ser O no será nada? Muchas gracias Excelente Me encantó Sobremanera Y además Me emocioné En un momento Me O sea Me llené El fuego De ese fuego Que usted Expresó En sus palabras El fuego Del amor A la patria ¿No, Vivian? Sí, sí Excelente Excelente Gracias Disculpen la oportunidad Pero lo digo Con pasión No puedo No se puede Decir de otra manera Porque son verdades Quemantes Que ojalá Análogamente A lo que dijo Cristo Porque somos una unidad Con la iglesia católica Se me pone La piel de gallina Pero no porque sea Un sentimentaloide Sino porque Tenemos que recuperar Ese fuego Esa emoción De amor Por nuestra madre La madre patria Como decía El padre Escurra ¿No? Y decía Nuestra madre patria Está muy enferma Ahora está más Murió el padre Escurra Santo varón Este Pero Por eso mismo Hay que amarla más Por eso Es que no se emociona Hay que recuperar Esa emoción De ese amor Como dijo El coronel Camili Ese amor A la patria Ese coraje El otro día Coronel Hablando con un muchacho Que ahora ya es abogado Pero que mamó En la universidad Que son las mentes De un país Todo el veneno Que le echan a los jóvenes Ahora ya adultos Abogados Muchachos Odio Odio a Ibarguren Odio a Chávez Odio a los verdaderos Revisionistas ¿No? Ese odio Que se tiene Porque se lo inculcan En las universidades Habrá cosas buenas Que enseñen Pero la mayoría Son malos Por eso de ahí Sale el desamor Desgraciadamente Es así Es así Te enseña la historia Parcial Parcialmente Claro De ahí la tarea Que tenemos nosotros De Reverter Esos errores Porque También Lo tengo que decir Desde el punto de vista Positivo Cuando uno Les explica A los jóvenes Todas estas cosas Y las fundamenta Rápidamente Entienden Y rápidamente Se sienten defraudados Con los que los traicionaron Y los engañaron Entonces Mi experiencia Tanto en el ejército Como en las aulas En mi actividad docente Y mi actividad Ahora Desde la prensa Es que la gente No conoce estas cosas Todo muta De las cosas De las cosas De las que hablamos Hoy Esto es parte De una batalla mayor Que forma parte Del colonialismo Si se le enseñan Las cosas Como la disección Del pescado Por parte No se junta No se junta 1806 Con 1833 Con Malvinas Queda todo Desdibujado Entonces Yo les puedo asegurar Que con estas pruebas Y con estos datos Contundentes Y los documentos No hay nadie No hay nadie Que pueda resistir Podrán no adherir Podrán no gustarle Podrán querer Seguir siendo Partidocráticamente Dueños de Amigos de Francia O amigos de Inglaterra Pero no pueden dejar De reconocer Que los hechos Que se han relatado Acá Han sido verídicos El testimonio De San Martín O sea Estamos refutando Con pruebas Inapelables No estamos hablando De cosas En el aire Además Además decía Esta chica Que figura ahí En las ediciones De nuestro programa Que ahora se tuvo que retirar Quizás se va a hacer Con hijita también Ella es viuda Pero Su marido era militar Bueno Pero dice Padre Cuando yo estudié la historia Era súper aburrida No se podía estudiar Una cosa Porque no tenía coherencia Pero al escuchar Los programas Suyos Yo Mío Nuestros Ahora sí se ama La historia Porque Como dice Usted es coherente Tiene coherencia Entonces eso se ama Pero si te enseñan Todo Descuartizado No se entiende nada Y encima Se odia La historia Porque Claro Y otra cosa Antes que se me vaya De la cabeza Hace un año Cuando Lidia Entrevistamos A nuestro Este amigo También Este Andrilli Que está escuchando Está escuchando Gran historiador Que ha escrito Muchos artículos En la revista Verbo de antes Y decía Padre Porque yo le pregunté Le hablé de los Revisionistas ¿Saben quién fue El primer Revisionista? Seguramente Que usted lo sabe No fue un hombre Ese No fue un hombre ¿Quién fue? ¿Una mujer? No, tampoco ¿Quién fue? La espada de San Martín Que le regaló Está bueno Muy bueno Antes que no le Porque fue la que Las pruebas Como usted dice ¿No? Las pruebas Interesantes Evidentes Si me acuerdo Si me acuerdo Una gracia Que en los últimos años Se ha reivindicado De alguna manera Pero se ignoró Lo que pasa Que la historia Tarde o temprano Surge por la evidencia De los hechos La evidencia De las pruebas Documentales Entonces Y el dominio Sobre la cultura Argentina De la Del pensamiento Unitario Mazón Que quiere Redibujar La acción De la iglesia Reconocer a San Martín Como un héroe cristiano No quiere Esta línea De pensamiento Y tampoco Reconocer Las virtudes De Heroico Cristiano Y defensor De la soberanía De Juan Manuel de Rosas Entonces El relato Como decía el padre Al principio No resiste Mucho tiempo Porque la verdad Sale a la luz La verdad Sale a la luz Y entonces Tiene patas cortas Como dice La mentira Tiene patas cortas Entonces Yo he tenido Profesores De pensamiento Liberal Y de pensamiento Unitario Netamente unitarios Que Argumentan Cosas Sin Sentido Cuando yo le decía Bueno Refútenme la prueba Del sable De San Martín Bueno Pero San Martín Le sé del sable A Rosas Cuando ya estaba Viejito Estaba un poquito Senil Entonces siempre Hay excusa Para mamarrachear Para ensuciar Para bastardear Entonces Dejémoslo Creo que nuestra Política Tiene que ser Como hacemos En el Instituto De Levan Lo dejamos de lado Nosotros vamos Para adelante Vamos para adelante Y predicamos La verdad Que vengan Degollando Y nos esperan Momentos difíciles De los que nos quieren Dibujar la historia De otra manera Hay que estar atento Para salir a predicar Todo esto Hay que decirlo No tener vergüenza Acá hemos tenido En estos últimos meses En la campaña Hemos ejecutado Cosas terribles De candidatos Digamos Que dicen Esto de las Malvinas O Cosas Realmente sensibles Falta de formación Falta de Seriedad Y de profundidad Mucha ignorancia Mucha ignorancia Entonces Se repite En lugares comunes Y Se es desagradecido Con los verdaderos próceres Se es desagradecido Con Lucio Mancilla Con Juan Bautista Torne Dieron su sangre No es joda Perdónenme La expresión Chavacana Pero No es poco Un poco de respeto Por la sangre De esos hombres Y mujeres Que regaron El suelo De De la Mesopotamia Para Para Alegarnos Esta patria Que tenemos Entonces Eso también duele El olvido El ninguneo Bueno Pero como le digo Mi Política Y la política De la institución Que represento Es Vamos para adelante Vamos para adelante Marcando el camino Enseñando sobre San Martín Enseñando sobre Malvinas Enseñando sobre La Vuelta de Obligado Y el que quiera oír Que oiga Acá estamos Usted sabe Sabe que Un gran Un gran predicador Como usted De De la gesta San Martiniana De Malvinas De los héroes Verdaderos Que son los que arrastran Por eso No aparece En esta historia Casi Ni en Youtube Muy poco O si aparecen Aparecen falsedades O Antonio No sé si lo conoció Antonio En Mendoza Claro Por supuesto Por supuesto Que maravilla José Antonio José Antonio Cuando yo era Director de la Escuela De Guerra Conjunta En el año 2020 Hicimos la primera Diplomatura San Martiniana Con él Que maravilla Que maravilla Digamos La verdad Que me llevo Una grata Alegría Al haber podido Conocer Y darle La oportunidad Al mayor José Antonioni De poder Dictar Una diplomatura En el marco De la Escuela De Guerra Conjunta Antes De fallecer Impensablemente Él pudo Darse el gusto De Tener este ámbito Y con él Hemos logrado Había logrado Trabar una gran amistad Lamentablemente Trunca Por su separación Su muerte ¿No? Y bueno Un poco Mi tarea También es rendirle Un poco de homenaje A este superior mío Superior en jerarquía Digamos En grado Ah, sí Ajá Eran bastante Más grandes que yo Y siempre lo tuve Como ejemplo Y Antonioni Me dejó este fuego San Martiniano Se nota Se nota Humildemente Trato Trato de Rendirle honor Con esto ¿No? Trato de Darle mi gratitud Y recordarlo Porque sí Como dice usted Era una persona Que Llevaba a San Martín Hasta los lugares Más recónditos Y Él Nos decía Que teníamos que Tratar de traer A San Martín Al siglo XXI Porque en 1824 Los liberales Los mazones Y los unitarios Lo habían echado De la Argentina Entonces nosotros Tenemos que traerlo De vuelta Y esa es la otra Verdad histórica A San Martín Lo echaron Los liberales Los mazones Y los unitarios Rivadavia Alvear Carrera Ellos lo echaron De la Argentina Mire Estaba escuchando También De él Escuché Varias charlas De él Yo también Lo conocí Personalmente Cuando estaba En nuestro seminario Este Una vez dijo Que un gran escritor Como fue Mitre Aunque mazón Gran escritor Hay que reconocer Pero Dijo Cómo lo minimizó A San Martín En las placas En todos lados De que Toda la grandeza De San Martín Que realmente es grande Y es realmente El padre De nuestra patria El día del padre Tendría que ser El día de San Martín No otro día Inventado por el comercio Este Y así con todos Yo estoy viendo Ahora Para mí es una traición Creo que para usted también Rebajar a nuestros héroes Nuestros políticos Nuestros cipayos de hoy Que mejor no los nombramos Pero todos los conocen Lo que les dibuja Como este muchacho Que estaba hablando De un abogado Ya Y hablaba con un odio Con respecto a los grandes O con una Significancia O con una O sea Desprestigiaba Toda nuestra historia Y así Cómo va Vamos a Cómo nuestra Historia Nuestra Argentina Se va a salvar Que Que No sé Habría que prender Más fuego Como esto Cristo dijo Ha traído fuego A la tierra Este es el mismo Fuego El mismo fuego De Malvinas Porque en Malvinas Era una guerra católica Y también Obligado Y hay que encenderlo Este fuego Y me da muchas penas Porque no hay Un solo político Que sea patriota Lo decía Can Saluceu La otra vez Pero no encuentro Si ustedes me nombran Uno Mejor hay uno por ahí Porque la política Es negocio Ahora La política Es negocio No hay patriotismo Pero bueno Yo sigo Sigo con la misma Prédica Digamos Allá Si nos Remitimos Solo A llorar Y a la crítica Digamos Eso también Cae En saco roto Nosotros tenemos Que seguir hacia adelante Ese es mi mensaje Digamos La gente ya escuchará Y Dios Si quiere Otorga la victoria Entonces nosotros Tenemos que poner el medio El medio Es este No guardar La lámpara Debajo de la mesa Sino salir a mostrar La lámpara Estamos mostrando La lámpara Y los medios A Dios rogando Y con el mazo dando Digamos Tal cual Por supuesto que Jamás hago nombres Ni ataco personas Sino yo Ataco la idea La ideología Y marco El que le quepa al sallo Que se lo ponga Solito Solito Se alinean Y se ponen Se acomodan Y se ponen Nerviosos No hace falta Ni decir el nombre Claro Claro Sí Pero el mensaje mío Para los jóvenes Es Los jóvenes Necesitan hoy Rumbos No necesitan Veletas Nosotros tenemos Que marcar rumbos Decirle a los jóvenes Vamos Vamos para allá Este es San Martín Este es Rosas Esto hicieron Estas son los héroes de Malvinas Vamos para allá Rumbos El mundo Está lleno de veletas 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 sobran Dejemos que las veletas Vuelen para el lado Que le corre el viento Nosotros Somos distintos Marcamos rumbos ¿Eh? Alta la frente Arriba la mirada Vamos para adelante Con fe Con esperanza A Dios rogando Y con el mazo dando Ese es mi mensaje Pero bueno Para las generaciones Que vienen Sí, 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 sí Así tiene que ser De acuerdo Yo al escuchar Estas Perdón Sigue así Pregunte a usted Porque yo he hablado mucho Porque lo mismo Que pasa No es cierto Con la iglesia Tenemos que Tener fe Y seguir adelante Y trabajar Lo mejor posible No olvidar la meta Por supuesto Y no detenernos Solos en las críticas Destructivas Hay que seguir Para adelante Porque La crítica Digamos Nos hace Nos hace daño A nosotros mismos Ya solamente Con el ejemplo positivo Ya es bastante molesto Les puedo asegurar Es bastante molesto Uno diciendo lo que dice Entonces No detenerse En críticas Pequeñas No ir a la Pusilanimidad Nosotros somos Magnánimos Por naturaleza Tenemos que ser Magnánimos Magnánimo Es el alma grande El que tiene Magna Ánima A los pusilánimes Los miramos de costado Por eso Nuestro Señor Jesucristo A los sacerdotes No les contesta No les contesta Los ignora ¿Qué hace? Los ignora Cuando le reclaman ¿Y por qué no me contesta? No sabe que yo tengo poder Sobre la vida y la muerte No se ignora Lo deja de lado Es un pusilánime Yo estoy para las cosas grandes Magnánimo No sé si Me metí en terreno Teológico No Pero está bien Todos tenemos que hacer Un poco de teología La Virgen María Es el gran ejemplo De la magnanimidad Mientras más alto El edificio Más profundo El cimiento Eso es magnánimo La magnanimidad Sí Tal cual Tenemos que Pero tenemos que entusiasmarnos Por nuestros héroes Por nuestra patria Defenderla Porque vamos a desaparecer Eso que dijo usted Lo estaba por decir yo Pero lo dijo usted Entonces San Martín Será esto que debes ser Si no serás nada Tal cual Vamos a desaparecer Entonces amemos al menos La patria No nos dejemos Que nos minimicen Nuestros seres Hay mucha esperanza Hay mucha esperanza Hay mucha esperanza Hay mucha gente Que está detrás de esto La Argentina tiene Estos nichos De producción Increíbles A lo largo Y a lo ancho De la patria Dispersos Pequeños Contundentes Hay esperanza No sucede En otros lugares No sucede En otros lugares No tengo esperanza Porque hay potencia Hay héroes en potencia En nuestra patria Todavía Yo estoy seguro Que sí Estoy seguro Sí, sí Claro No están hablando No están hablando En los medios Pero sí Los hay Claro que sí Qué bueno Ha sido muy bueno La excelente La exposición Y sobre todo Eso que les dije Nos ha llenado del fuego El amor de la patria Porque hemos conocido La verdad Cuando la verdad Tiene coherencia Se la ama Pero primero Hay que conocer Por eso que Dios Padre En su trinidad Desde su trinidad Mandó primero al Hijo Es el conocimiento Es decir Que te conozcan a ti Y a tu enviado Y después mandó El fuego del Espíritu Santo Para que se ama Así también la patria Hay que conocer Con la verdadera historia Y ahora que se la conoce Uno se apasiona Por amor Y por eso los soldados Tanto de Obligados Como de Malvinas Murieron por amor Dieron la vida Por amor Nos echaron Nos recularon Justamente porque El amor Nos movían No eran mercenarios Palos Sino amor A nuestra querida patria Hoy hemos hablado Con Centro de Gravedad En La Vuelta de Obligado Pero podemos hablar Otro día Sobre Malvinas Y la cantidad De testimonio De heroísmo De valor ¿Qué nos da Malvinas? Malvinas Es educación Y valores Malvinas Es la gesta Contemporánea Del siglo XX Malvinas Es la primera guerra Que se va a dar Por la posesión De la Antártida Malvinas En muchas cosas Ya está comprometido Ya está comprometido Cómo no Cómo no Cuando ustedes quieran Gracias Gracias por todo Coronel Les mando Un fuerte abrazo Y festejemos El Día de la Soberanía Como corresponde Recordando Aunque sea Con una oración A nuestros Sí, sí Y El 20 de noviembre Con la frente en alto ¡Viva la patria! ¡Viva! Vamos a hacer Un responso Por nuestros caídos Obligado En Malvinas Que murieron Por nosotros A ver si Para que no seamos Indolentes Decir que no nos duele No, nos tiene que doler El amor que pusieron Por nosotros Por Dios y la patria Bueno Dios te salve En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Muerte Que los Que las almas De los fieles difuntos Que murieron en Obligado La vuelta de Obligado Y en Malvinas Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Amén Dales Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz que no tiene fin La luz que no tiene fin Que descansen en paz Amén Amén Por Dios Dios la patria Y la familia Amén Amén Gracias Padre Gracias Padre Gracias Lidia Un gusto Gracias Mucho gusto A sus órdenes Dios te salve María Amén Llena eres En nuestro programa Que se llama Zapato de encuentro Que tiene que ver con la tierra El zapato pisa la tierra Pero también sube al cielo Por eso es que usamos Las cosas de la tierra Pero para subir A las cosas de Dios A través de lo de la tierra ¿No? Tenemos Hoy un encuentro Más que telúrico Más que hermoso Un encuentro maravilloso Para mí Por lo menos Y para muchos Y la mayoría Que es Que los que amamos Nuestra patria Nuestra tierra Tenemos nada menos Que al payador Lázaro Moreno Primero le vamos a Preguntar ¿Cómo le va Don Lázaro? Lo recibimos con mucho gusto Es un placer Está en su casa De Herrera ¿No? Por lo que usted Me decía recién Gracias padre Nunca tuve un contacto Con un hombre De la iglesia Con un Un hombre Que relaciona A Dios Con la tierra Claro ¿No? La poesía Lo telúrico Que hablaba usted Y bueno Yo estoy en un rancho Aquí en Herrera Herrera está situado A 900 kilómetros De Buenos Aires Al sur Sobre la ruta Nacional 34 Usted anduvo Por acá Por Añatú Y a cuna De Homero Manzi Tal cual Seguramente Nosotros estamos A 20 kilómetros De Maylin Donde tenemos Al señor De los milagros De Maylin Sí Y bueno Por eso El medio padre Nosotros Aquí la gente Es católica Mamita Sabía tener En casa Una mesita Una mesita De luz Una mesita Sí Ella le llamaba Era como una capillita Tenía la imagen De una capilla La mesita Con espejo Todo Y adentro Dos puertitas Es chiquita nomás De 60 55 50 Por ahí Por 35 Y ella le llamaba Mesita de los santos Entre ellos Había Virgencita Y santo Y ella siempre Ponía una velita A las tardecitas Nochecita Porque ella De alguna manera Agradecía A la Virgen O a Dios O a no sé A quién más Padre Porque yo a veces Desconozco Cuáles son los santos Y a veces Solo creo En la gente Que cree Porque a mí Me ayuda mucho La gente Que camina Con fe En la tierra Más allá Que siempre Me pregunto Padre Yo Lo que no me gusta A mí De la iglesia Y de los evangelios A veces Es la afirmación Que hacen Porque uno Yo no sé Hasta dónde Puedo estar seguro Si Dios tenía Barba O era lampiño O si tenía Ojos verdes O era ojos negros Eso tiene que ser Secundario Porque la fe Es un idioma Universal Si es ¿No? La unión De las manos La unión De las manos Significa mucho En la vida Si La mano estirada Que anuncia La pobreza A veces Andar Mendigar ¿No? Y la mano Que da La mano Que da Tiene otro mensaje Padre para mí Hay una frase Que decían Mis abuelos Mis pasados El que pide Comerá bien Pero el que da Dorme mejor Tener Tener en la conciencia Porque yo no sé Padre Si es un don O es una cultura Eso de dar De saber Que necesita Una persona Uno se da cuenta Cuando una persona Necesita Uno Y qué lindo Que es Este mundo Padre Este mundo Que por ahí Va en decadencia No sé si está Aniquilada Pero va en decadencia Y está amenazada Una de las hermosas Culturas humanas Que vence Los idiomas Que es la solidaridad Exactamente Ustedes Ustedes cuando Hacen Esa misa Que no todos Vamos Que no todos Este Llegamos A escuchar La palabra Hay dos caminos Hay dos caminos En este mundo Que es del bien Y que es del mal Y cultivar En nuestros hijos El respeto El amor El trabajo La solidaridad El buen vecino Buen compañero Buen hijo Estamos sin duda alguna Sembrando en nuestros niños El futuro de ser Buen marido Buen padre Buen hijo Buen alumno Y no cabe duda Que reuniendo Todas esas condiciones Puede ser un hombre De bien Una persona Servicial Claro que si Para la sociedad Y el canto El que canta Padre No se porque Esto Esto Nosotros Pareciera que uno Reza dos veces Cuando canta Es Sabe quien lo decía No Sabe quien decía Ese dicho Hace Hace En el siglo cuarto Una Usted no sé si A lo mejor te lo dijo Por intuición San Agustín dijo Quien canta Quien canta bien Reza dos veces Claro Claro Yo Escuché seguramente Padre Porque uno es un compacto De cosas que ha oído Por ahí Y que uno nunca puede Nunca puede decir Que es de uno Porque Este Tarde o temprano Uno se da cuenta De De muchas cosas Que están Que existen Y que alguna vez Que alguna vez Cree que escuchó O que ha leído Eso es importante En la vida Este Yo Escuché Un hombre Una vez en Uruguay Decir que Un artista De ellos Un tal Roberto Barris Que era humorista Y había dicho En el escenario Dice que siempre Repetía Se vive tan poco Para lo que hay que estar muerto Está bueno Eso Julio Iglesia Julio Iglesia Dice De tanto correr Por la vida Me olvidé De vivir Claro Está bueno Padre yo tengo Una casa Un rancho Que a veces Creo que hasta Tengo comunión A veces creo Que hay silencios Que uno comulga Con alguien Claro No Entonces No hay silencio Aquí Que aturdan Aquí El silencio Tiene música Tiene música Sin palabra A veces Este Yo tengo unos hijos Lindos Tengo una compañera Agradable Con mucha paciencia Yo soy Yo soy un negro Muy No he podido Civilizarme Totalmente ¿Será la civilización? Porque a veces A lo que le llaman Civilización Decía un padre Es Civilización Disculpando La expresión Eso es Y si Que será Este Me han gustado Siempre Nosotros Hemos tenido Un obispo En Santiago del Estero Hemos tenido Varios Obispos Pero había Uno Fue un hombre Que Era duro En las misas El obispo Sueldo Lo conocí Después Hemos tenido Otro Padre Que daba las misas Y estaba en la Maia tuya Este momento No me acuerdo El apellido Italiano También Era un hombre De Buenas Reflexiones Y Padre A veces Nosotros Tendríamos De alguna Manera Buscar La forma De compartir El mensaje Entre Roqueros Payadores Cantores Rezadores Rezadores Que lindo Entonces El día Que Definamos La definición Del color Usar El significado Del color Para saber Que estamos Haciendo el bien Como es la pureza El color blanco Claro Y que a veces Nos confunden Porque para nosotros Sigue siendo El color verde El color De esperanza Y no Y Muchos Hace poco tiempo Han cambiado El color De verde Para pregonar Lo malo Contra la vida Contra la vida Y contra la naturaleza ¿No? Y si Padre A veces No nos damos cuenta Que somos elegidos De la naturaleza Somos elegidos Los seres humanos El pájaro Yo no sé Para qué canta Para qué trina El río No puede detenerse El árbol Es esclavo De la tierra Las montañas No pueden moverse Pero nosotros Los humanos Podemos Gozar De la sombra Del fruto Del árbol Del canto De los pájaros Del paisaje Y del río Decía Supanqui El río Le dijo Al hombre Tú que puedes Vuélvete Cuando Nos damos cuenta De que tenemos Un algarrobo Hermoso En nuestra casa Que los pájaros Vienen y cantan Que la deforestación No entiende No Porque no estamos Capacitados A la dimensión Que significa Tener un purificador De aire Y el canto El canto Para andar bien Padre hoy día No tiene que pensar El cantor Tiene que cantar De memoria Que todo está bien Y nosotros Los payadores Estamos Estamos Autoconvencidos De que somos La voz del pueblo Así es Y hermoso Y bellamente ¿No? Bellamente Porque Se transmite con belleza Ese mensaje ¿No? Entonces Para nosotros Cuesta mucho Porque el problema Cultural Es una escala Una escala Donde el hombre Tiene un estatus Que permite Únicamente La conciencia El de tratar Como hermano Al hermano Pero el hombre Me he dado cuenta Padre Que el hombre Nosotros Somos peligrosos Con poder Y con plata Yo ruego a Dios Que no me dé Mucha plata Padre Porque si así Pobre Soy una persona De un genio Muy Yo con plata Tengo miedo De ser una persona Peor de lo que soy Entonces Y agradecerse Me agradezco También De haber nacido En la punta De la necesidad Conozco el hambre De cerca Bien de cerca Y conozco El sacrificio De mis padres Que han hecho Para podernos Este Formar Que no ha sido Muy fácil Porque en aquella época Le estoy hablando De 50 años Atrás No había tantos Colegios Como hoy Claro No había tantos Colegios Como hoy Entonces Este Que lindo Que es el canto Y el cura Que llegue A una casa A tocar La cabecita De un niño Cuanto Necesitamos Padre Nosotros En una cierta edad Cuanto Necesitamos Que alguien Nos haga Sentir bien Claro Que nos Que nos Haga saber Que vamos a ser Buenos seres humanos Entonces uno Al comprometerse Con esa palabra Del que ha dicho El padre Uno cultiva Ser bueno Me parece a mí Padre Que nosotros Tenemos problemas De educación Tenemos un problema De educación Hoy más que nunca La iglesia Se ve poco Hoy más que nunca En las escuelas Se está agarrando Un sistema De aprobar A un niño Aunque no Claro Rinda lo que tiene Que ser el tema Entonces estamos Sembrando Un futuro Donde Va a ser Todo Una cosa Negativa Claro Yo creo Que el hombre Más que nunca Hoy necesita Capacitarse En todos En todos Los rubros El canto Tiene que evolucionar Paralelamente Al desarrollo Social Uno no puede Cantar Porque si usted Habla de la semana De la tradición Si habla del mes De la tradición José Hernández Cuando habla En la parte De Dios Porque José Hernández También fue un racista En su mensaje Fue duro Cuando Dice Cuando habla De la naturaleza Dice Dios formó Lindas las flores Delicadas Como son Les dio Toda perfección En cuanto Él era capaz Pero al hombre Le dio más Cuando le dio El corazón Es de José Hernández Que dice Dios formó Al blanco Y al negro Sin declarar Los mejores Les mandó Iguales Dolores Bajo De una misma Cruz Más también Hizo la luz Para distinguir Los colores Claro Cantándome De morir Cantándome De enterrar Y cantando De llegar Al pie Del eterno Padre Desde el vientre De mi madre Viene a este mundo A cantar Hermoso Hernández Nos enseñó En muchas partes Porque Yo le doy gracias A Sarmiento Que existió Porque Si no hubiese existido Sarmiento Capaz que Hernández No se hubiese Inspirado tanto ¿No? Entonces La cabeza De un De un paisano Si se quiere Autodidacta No puede Haber dicho Tantas verdades Como dijo Muchas cosas Pierde el hombre Que a veces Las vuelve a hallar Pero lo debo Enseñar Es bueno Que lo recuerden Si la vergüenza Se pierde Jamás se vuelve A encontrar Así es La escuela Y la iglesia Tendrían que citar A José Hernández Si Si Lo tienen que citar Pasa que Quería preguntar algo Porque Se está atentando Contra nuestro ser nacional Hace rato ya Es como una especie Yo lo veo como una traición ¿No? Una traición a nuestro ser A nuestra costumbre A nuestro A nuestras cosas naturales De nuestra nación Y se están trayendo cosas De Inca la perra Como decía El Martín Fierro ¿No? De Inglaterra Y acá en cambio Acá en cambio Nos estamos autodestruyendo Es una pena Pero nos estamos Ahí Vi un video Gracias a Ciro ¿No? Pero yo lo conocía Usted Lo conocía Cuando estuve Diez años En Añatuya Primero en los juríes Lo están escuchando De los juríes también Y luego estuve En Suncho Corral Este Bueno Y Lo estaba escuchando En un hermoso video En un hermoso video Que vi Sobre Ese Esa payada suya Que es muy sabia Y eso es lo que me gusta De usted Porque usted Dice las Las verdades No le interesa Quedar bien Con tal o cual Como los falsos profetas De la Biblia Los falsos profetas ¿Por qué se quejaba a Dios? Porque a la gente Le decían Lo que la gente Quería escuchar En cambio El verdadero profeta A la gente Le decía Lo que Dios Quería decirle a la gente A veces Hasta retarlo también Bueno Y escuché ¿No es cierto? Las verdades Que usted dijo Me quedé con la boca abierta Por fin un hombre Que habla Como se tiene que hablar Y como educa también Porque usted educa Y la mayoría Lo sigue por eso Usted Por ejemplo Rebobinando Me encantó Me encantó Ese tema Sí Me trajo Muchas cositas De bobinando Me echaron De muchos escenarios También Yo tengo Una canción Padre Yo tengo Una canción Que Este Habla del pan Se llama Semillita Rubia Y es de un De un escritor De la provincia De Buenos Aires Don Martín Castro Autor de La Duda La Duda ¿Se acuerda usted Del huérfano? A ver Era una noche Sí Era una noche De esas Lluviosa Oscura Y fría Y huracanado Viento Horrible De verdad En horas avanzadas Cuando a mi hogar Volvía Encontré un pobre niño Que en un portal Dormía Era una noche De esas De res Y tempestad El autor De ese tema Sí Escribió Semillita Rubia Que yo encontré En un libro Y le puse Esta musicita Que tampoco es mía Es de los Endresrianos Dice Semillita Rubia Que te harás harina Que será la amiga Del pan herado Pan de cada día Dios quiera Que nunca Por ti Llore un niño Ni ruegue un anciano Pan que es la alegría De la mesa pobre De la mesa rica Del bueno Y el malo Sabor uniforme Gustado por todos Que si abunda Es risa Que si falta Es llanto Te muerde el mendiga Te parte el monarca Y en todas las mesas Os ha agasajado Manjar sin bandera Sabor sin idioma Es la harina santa Del trigo adorado Cantemos osangnas A los campesinos Y a los caballitos Que han labrado tanto A la reja criolla Que rasga el fecundo Viente de la tierra Con su hierro mancho Ojalá que el hierro Que forje mi patria Lo templen el yunque Para su trabajo En obras humanas De bien para el hombre De raza De industria De trilla Y arado Semillita rubia Que te harás harina Que será la amiga Del pan venerado Pan de cada día Dios quiera que nunca Portillo de un niño De sueños ancianos Te muerde el mendigo Te parte el monarca Y en todas las mesas Os ha agasajado Manjar sin bandera Sabor sin idioma Es la harina santa Del trigo adorado Semillita rubia Que te harás harina Que será la amiga Del pan venerado Pan de cada día Dios quiera que nunca Portillo de un niño Ni ruega un anciano Ante cada día Dios quiera que nunca Portillo de un niño Ni ruega un anciano Bravo Muy bueno Muy lindo Después me contaron Que usted es autor De una Chacarera Puede ser Don Yuma Ah Don Yuma Gómez Don Yuma Gómez Don Yuma Gómez existió Sí Sí Don Yuma Gómez Era una persona Que nunca supo Este Pedir Ni en bolsillo Ni en una caja de pan Eso Vivía Con muy pocas cosas Y seguramente Por En un mundo casi inocente tampoco le ayudaron a pensar que su familia tenía que instruirse un poco para que los chicos no tengan ese mundo que él pasó le pasaron los años, vive los hijos y don Yuma se fue sin darse cuenta de que la vida tenía una perspectiva, una posibilidad 24 años su mujer casi postrada y el hombre cuando yo me di cuenta de la situación que vivía don Yuma la impotencia era una cosa que orodaba la conciencia y el alma porque uno no puede revertir cosas que le gustaría ¿no? porque la vida bien vivida padre tiene música claro el hombre cuando es útil padre ser útil es tener música en la conciencia exacto saber que uno sirve y don Yuma una vez pasó una tormenta brava yo estuve en Rafaela y escuché las piedras del viento fuerte y pensé si este si esta lluvia pasa por Herrera el ranchito de Yuma no va a resistir me levanté a las 3 en el cuarto de la mañana y escribí estas compras bueno montado en un burro pardo por un camino de tierra lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera con solo mirar en sus ojos sabes la vida que lleva que largo se hace el camino para el que anda carga aún con pena que buena gente con Yuma eso siempre se decir que mal habrá hecho en la vida para que ya lo trate así de tres puertas hasta el re hay una leguano más pero para un pobre viejo es como una eternidad como su rancho es tan pobre nadie le llega a pasear cerquita las elecciones seguro que van a muchas veces he pensado cuántos Yuma más habrá sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad muchos muchos en el patio de su casa llorando un árbol está viendo sin alpal pa'l lugo y a Yuma gómez sin pan llevando queso de cabra en el pueblo sabía andar hacerse una monedita y aguantarle un poco más al ver su rancho tan pobre ay qué dolor que me da ay sí que diría hay un pan que Dios no pasó qué bueno maravilloso me hace acordar muchas cosas porque yo estuve diez años en Santiago del Estero en Añatuya estuve con Ciro que fue el que me dio su dirección por supuesto acá lo tenemos a Ciro ahí está usted y ahí está Ciro donde bueno me dijo que ahí está con sus amigos bueno y me pasó el número suyo y por eso tuve la fortuna de poderlo conocer ahora a Don Lázaro usted sabe que en este tiempo que estamos viviendo donde la corrupción parecen ratas estamos llenos de 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 las peores plagas peores que las plagas de Egipto la crisis es muy grande y ya sabemos lo que ha pasado que hay que hacer eh confiar en Dios porque maldito el hombre que confía en el hombre eso le digo yo le dije yo a usted pero no sé qué dirá usted que es el poeta y el decidor porque también no solamente el sacerdote ustedes los payadores son profetas también así que bueno ahora lo quiero escuchar a ver qué opina usted de este momento qué ánimo le vamos a dar a la gente mire padre la pobreza la hace el hombre yo no creo que nosotros tengamos una provincia pobre la dádiva han matado la cultura del trabajo aquí hay tierra y la tierra bueno no llueve pero nadie intenta sembrar tampoco entonces de pronto padre creer en Dios no sirve solamente creer en Dios no sirve muy bien nosotros necesitamos de manera urgente civilizar a la sociedad o sea no solo servir a Dios no solo creer en Dios sino como decía mi mamá este bueno con el mazo dando ¿no? necesitamos cultivar en nuestros niños el conocimiento la cibernética está demandando la preparación la capacitación humana nosotros tenemos que tener más profesores capacitados no burros con guardapolvo por aval político entonces todo eso va a ayudar que los cantores no andemos prendidos tampoco de la teta del gobierno de turno esto va a ayudar a que el artista arriba del escenario tenga un respeto por el público la cultura que usted habló antes de la invasión de las culturas extrañas permite eso entra porque el dirigente que está representando un área cultural permite la casa de la civilización la escuela el colegio la universidad es una casa donde los niños van a formarse y el docente tiene que ser firmesta tiene que tener firmeza tiene que tener convicción como son las doctrinas dentro de la escuela dentro de la universidad y llamar al padre del chico que ese chico tiene que venir bien formado estamos formando un niño que sea educado pero no solamente cultivar la parte intelectual del niño sino también la parte espiritual de la persona el canto de manera cuando está una persona la sonrisa cuánto vale padre en el mundo el buen gesto la confianza que uno tiene que volver a tener en la vida es hoy como está la sociedad yo no creo que se va a revertir esto tiene que haber un caos tiene que haber un caos nada más que nosotros la gente de edad avanzada vamos a tratar de refugiarnos bajo el amparo divino a veces Dios es grande nosotros estamos como sobreprotegidos en los pueblos chicos donde aquí para ir a un médico necesitamos 150 kilómetros y no sé si habrá cama si habrá oxígeno si habrá lo que buscamos no es nada fácil y a veces damos gracias a alguien supremo de amanecer de poder mirar de poder oír de poder hablar de poder comer de poder charlar de poder dormir y podernos despertar padre hay una edad donde uno renuncia la comunión que tiene con el diablo hay una edad donde uno empieza a casarse con las cosas divinas y es muy bueno esto porque padre para mi punto de vista si uno tiene que ir preparándose para irse en paz muy bien uno se tiene que ir preparando muy bien y para ello necesitamos gente como usted que se preocupe que seguramente va a ser mal visto seguramente seguramente que alguien le va a patear los tarros pero buena seña es tan es tan lindo acostarse habiendo hecho una obra buena en el día claro si es lindo es lindo estar bien con uno mismo si con la conciencia claro y si el canto usted sabe que a veces agarrar la guitarra y cantar yo voy a las escuelas me gusta mucho charlar con los niños pero no todos los maestros me dan entrada en las escuelas no no pero igual yo insisto voy voy día de la tradición mes de la tradición y bueno y siempre tenemos ganas de hablar de nuestra cultura del gaucho del buen vecino de que significó el caballo que significa el poncho que significa la bandera para nuestra patria yo hablo quichua que lindo habla quichua yo hablo quichua y hay un saludo indígena de hace 500 años que no se usa más ¿cuál? ama 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 en negación ama en negación si no no hagas no ama no ladrón prohibido ama 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 no ladrón no embustero no ladrón si me acuerdo de esa frase cuando estuve allá ama 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 claro no ladrón no embustero no haragán no ladrón exacto y esas son las consignas que tiene tenido un niño claro 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 y bueno pero yo lo tengo aquí a la entrada de mi pulpería esta es mi pulpería que linda ah que lindo parece el martín fierro que bueno aquí tengo hace poco se nos fue de la vida hará 20 días un hombre entrerriano uruguayo de mercedes vivió en san justo cerca de concepción de uruguay el vino me lo hizo el quincho ah si hermoso quincho en homenaje a él le puse el tape chaná a la pulpería así que el tape se fue de la vida pero él está conmigo claro él está aquí así quisiera pasar un día me gustaría visitarlo un día puede ser y tomar no coca cola coca cola no no hay que no se olvide que yo soy Lázaro claro y san agustín y Lázaro son bíblicos claro tenemos que estar cerca de la sangre de dios así es y yo estoy siempre cerca imagínese cuando celebro misa se transforma el vino en la sangre de cristo y siempre pasa y todos los días padre le agradezco mucho esta preocupación de usted que ha tenido para hacer esta charla agradezco a Ciro a Ciro Acuña le agradezco mucho que grande Ciro si Ciro excelente ser humano si si me enseñó muchas cosas a mí también me gustaría cuando llega a hacer un viaje para para el norte tenerlo en mi casa bueno gracias tenerlo en mi casa charlar un rato capaz que no hablemos de dios ni hablemos de los corruptos ni de los mentirosos ni de los ladrones hablemos de que todavía gracias a dios se puede rescatar gente honesta si las hay las hay gente buena si gente que está dispuesta nada más que este mundo hoy con tantos temores que se ha sembrado la gente a veces se esconde ha perdido la fidelidad de la palabra exactamente si si pero yo creo que este hay que hay que hay que estar convencido de que hay gente buena hay actos muy lindos muy lindos en la vida yo he visto y en los pueblos chicos todavía gracias a dios en estos pueblos ojalá que sean pobres estos pueblos por siempre si si para que ser la teniente pase de largo claro entiendes si vamos a andar como andamos hasta ahora saludando buen día vecino como les va que tal mañana mañana padre viene una gente de buenos aires que hace mucho tiempo tienen esa ese mundo solidario de ayudar 45 escuelas dos veces al año que lindo aquí en la provincia después van a la provincia del norte de formosa al chaco mañana a la mañana en la escuelita nosotros van a venir a entregar mercadería para la cooperadora para la escuela para los chicos y los chicos le van a preparar unas tortas caseras tortillas llamamos nosotros para que ellos desayunen a la mañana y se vayan y a mediodía aquí en la pulcuría le vamos a preparar un guisito para que esa gente venga coma este calor que hace estos caminos de tierra andar esa gente que este ha dedicado el tiempo yo no soy amigo de la dadiva padre no soy amigo de la dadiva si hay que ayudar a la gente que quiere hacer algo claro y bueno pero este dejemos ahí para no polemizar entonces no no polemizar porque yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice damos porque una situación de crisis pero lo ideal sería que la gente recupere aquello que se llama cultura del trabajo y esa es la idea yo lo intenté muchas veces como cura y la gente no quiere saber nada con trabajar es más fácil el plan que te dan que a veces ganas mucha plata con ese plan ¿eh? guarda entonces lindo mejor no hacer nada pero la dignidad del trabajo como usted me dijo padre aunque sea yo estoy sentado y estoy afilando un hacha y bueno eso es sentirse digno ¿no? escuche padre escuche padre lo que le voy a decir que he logrado hoy si estoy haciendo aquí al costado de la pulpería 10 por 10 una huerta ya tengo la tierra abonada de septiembre uy que bueno he logrado he logrado que mi hija de 26 años que está por cumplir ahora en noviembre la primera vez que ha enterrado unas semillas ha sido hoy a la mañana estoy contento ayer a la mañana ayer a la mañana estoy contento es un logro ¿eh? un logro es un logro pero esta es el comienzo porque Dios quiera que venga la crisis padre Dios quiera yo también digo lo mismo yo digo lo mismo pero ¿qué pasa? la gente le digo tiene sangre de pato nadie reacciona nadie reacciona yo no entiendo no entiendo hay que tener hambre para crecer claro ahí está por eso a muchos les dan los planes para que no reaccionen es como las ranas puestas en agua fría pero que se van calentando la 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 olla ¿no? se va calentando de a poco y te fríen pero ya es tarde ¿no? una cosa una última sí muchas gracias por esto ¿sabe que le quería decir algo? agradecerle en primer lugar por su bondad me hace acordar a los santiagueños que yo estuve visitando muchos ranchos siempre y me encantan los santiagueños ese modo tan especial de ser sobre todo hospitalario ¿no? y por eso es que extraño mucho le dije a Ciro a Santiago del Estero que no tiene riendas pero pero ata y la verdad que extraño mucho yo aprendí a hacer muchas cosas hay gestos humanos que son idiomas universales sí hay actitudes que las entienden en Alemania en Japón en Sarajevo en Haití en Bosnia en Chechenia y en Añatuya en Herrera la sonrisa en cualquier lado que se esboce es universal claro las lágrimas también el dolor la tristeza la leche es blanca en todo el mundo y la sangre es roja en todo el mundo padre así es más allá de los amanecimientos dialectales que podamos tener que le pueda gustar el gobierno o no al comisario al concejal eso es secundario eso es secundario decía Rafael obligado un poeta decimista muy bueno para mí en una cuarteta decía los que tengan corazón los valientes esos vengan a escuchar esta canción cuando hablaba en una cuarteta el sentido del mensaje del artista del que sueña con la belleza de la justicia porque sueña los que tengan corazón los que el alma libre tengan los valientes esos vengan a escuchar esta canción ah que bien Rafael obligado maravilloso es cosa es cosa de la vida parte de la vida uno este se ha casado con una parte de la belleza que es la verdad claro y aunque ande contra mano que a uno ya lo tildan de de contra mano claro no será al revés muy a desprofeso que te parece y entonces si uno queda callado una sonrisa que quieres que opine una sonrisa de este mundo uno toca una guitarra no uno es payador toca la guitarra allá en la plata fondo de una iglesia un padre esta tarde hablaba del pi de todos los hombres y de la esperanza su nombre es tan bíblico llamado Agustín le hablé de las charlas le hablé de escenarios le hablé de la vida y le hablé del pan este mundo hermoso de ser solidario que tiene una fuerza la fe de un titán oh padre querido que Dios ponga cuñas al rancho humano que se haga el pilar y ahora agradeciéndole al cirujacuña que gracias a él pudimos charlar yo le dejo padre con esta guitarra sabe cuándo viene llegar por acá estoy en un rancho acodado en la barra de mi pulpería el tape chaná mi hermano se ha ido por aquella huella que sé que algún día yo voy a marchar se me ha vuelto luz de lejana estrella sé que en la distancia me puede ayudar un abrazo padre que Dios lo bendiga si pasa por Herrera aquí me va a encontrar compartimos palabras compartiremos miga un vino un abrazo y otras cosas más grande no me lo merezco el regalo que me ha hecho grandioso muchas gracias bueno yo le voy a dar como curita una bendición al menos el regalo que me hizo de su payada realmente muchas gracias lástima que no tengo acá un vino para brindar con usted pero al menos soy mendocino así que más todavía salud que ande bien padre muchas gracias por esto un abrazo grande a su gente bueno gracias que nunca que nunca se le gaste la suela de zapatos no zapato de encuentro así es y me encontré miren con quién miren con quién me encontré esta tarde no con don Lázaro Moreno hombre de un gran corazón y de una gran sabiduría dos cosas que hay que unir y una gran voluntad cuando uno tiene todo eso para que quiere más bueno me inspiró en hacer un versito pero no tan bien como usted el señor esté con usted le doy una bendición la bendición de Dios Todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo mi querido amigo ahora somos amigos que quede con usted y su familia su hija su esposa y sigan sembrando no solo en la tierra sino a la gente un abrazo padre un abrazo muchas gracias muchas gracias bueno como han visto realmente ha sido un lujo tener a Lázaro Moreno con nosotros en este programa zapato de encuentro la sorpresa que tuvimos en hacer honor a la tradición que es la tradición aquello que ha sido sembrado por eso también viene la palabra cultura que ha sido cultivado en la tierra cuántas cosas han sido cultivadas en la tierra el Martín Fierro San Martín la cultura sanmartiniana el gran San Martín ojalá todos siguiéramos al San Martín verdadero uno de esos que están calumniando en los diarios el otro día escuchaba siempre escucho de esos falsos creyéndose profetas falsos profetas hablando aventurando calumnias contra San Martín hay que seguir a San Martín hay que seguir al Martín Fierro que seguramente Hernández también lo siguió a San Martín en sus ejemplos en sus palabras en sus palabras en todo hermanos este ha sido un hermoso homenaje nada menos que al Martín Fierro y nada menos que con Lázaro el gran payador Lázaro Moreno les doy un agradecimiento también a ustedes que van a escuchar este programa que lo vamos a pasar también por YouTube a la noche 21 horas este miércoles o sea para que todos puedan gozar de nuestra tradición que es nuestro origen que es nuestro ser hermanos no nos olvidemos de nuestro ser si no nos vamos a hacer nada si no tenemos raíces nos secamos nos secamos la tradición es básica como para un árbol es básico la raíz si no hay raíz nos secamos hermanos le agradezco entonces nos vemos para la próxima si Dios así lo quiere en nuestra nueva edición de Zapato de Encuentro con María y el Dios en el cuero San Francisco Solano en tu cuerpo hombre del silencio ¡Gracias!